Bueno y ahora vemos imágenes satelitales, la velocidad y los vientos del huracán Michael aumentaron en las últimas horas mientras avanzaba por el Golfo de México rumbo al norte, esto lo informó el Centro Nacional de Huracanes. Michael se mueve ahora a casi 12 millas por hora, unos 19 kilómetros por hora y presenta vientos máximos sostenidos que alcanzan casi 140 kilómetros por hora, de acuerdo con la información proporcionada por un avión caza huracanes. Este martes espera que el ciclón se haga ligeramente más veloz y toque tierra en algún punto del noroeste de Florida como huracán de categoría superior a la actual. El miércoles por la noche y el jueves cruzará el sureste de los Estados Unidos en dirección nornoreste y el Centro Nacional de Huracanes ha emitido una larga lista de varios avisos y advertencias para la provincia cubana de Pinar del Río, la costa mexicana del Caribe desde Tulum hasta Cabo Catoche, prácticamente toda la costa oeste de Florida y determinadas zonas de Alabama y Mississippi.